El Señor es compásito y misericordioso El Señor es compásito y misericordioso Bendice alma mía al Señor y por agradecer su santo nombre Bendice alma mía al Señor y no olvide sus bendiciones El Señor es compásito y misericordioso El Señor es compásito y misericordioso El perdona todas tus culpas y sana todos tus males El rescata tu vida de la cosa y te colma de gracia y de perdura El Señor es compásito y misericordioso El Señor es compásito y misericordioso El Señor hace justicia y defiende a todos los oprimidos El Señor sus caminos a Moisés y sus hazañas a los hijos de Israel El Señor es compásito y misericordioso 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 ¡Gracias!